Así que por fin nos conocemos, por fin nos conocemos. Pero debo decir que el placer es todo suyo, porque para mí este encuentro no es nada más que un castigo. ¡Qué malcriado! ¿Malcriado yo? ¿Malcriado yo? Le recuerdo, señorita, que usted fue la malcriada cuando dijo, y me insultó, y dijo que yo era un cavernículo, un animal, un idiota machista que no estaba al día con las nuevas tendencias. Pero debo decirle, señorita, que antes de insultar a un profesional como yo, usted debería ver el espejo. ¿Qué? ¿No vas a decirme nada? Mire, señorita, todo lo que dice haber aprendido de arquitectura en Barcelona es cero a comparación de todos los años que tengo yo como constructor. Usted se llena la boca diciendo que sabe mucho de las nuevas tendencias, ¿no es así? Pero en realidad habla muchísimo más de lo que sabe, y a las pruebas me remito. Aquí están sus planos. A ver, dígame, ¿qué son estas formas? Y yo no sé. Por supuesto que no sabe. No sabe nada de ingeniería, y mucho menos de arquitectura. No sabe nada de nada. ¡Machito! ¡Ahora no, Gladys! Tengo que terminar de poner en su sitio esta vieja ridícula. ¡Ay! ¡Ay! Y hablando de las nuevas tendencias, señorita, después de verla vestida y maquillada como un papagayo, dudo mucho que usted sepa lo que es el buen gusto. ¡Nachito! ¡Gladys! No te metas, esto es un asunto solamente profesional. Y otra cosa más, arquitecta. Yo la imaginaba más gorda, pero nunca pensé que fuera tan vieja. ¡Ay! Y este es el hombre maravilloso con el que te quieres casar ya vuelta, Gladys. Sí. ¿Gladys? ¿Tú conoces a esta mujer? ¡Ella es mi mamá! ¿Ella es tu mamá? Sí, Nachito. Le dije que viniera acá para darte una sorpresa nomás. Yo pensé que era la arquitecta, la gorda horrorosa que me insultó. Mil disculpas, señora, la confumí con otra persona. Nunca nadie me ha hablado así de esta manera. No lo tomé de modo personal, yo pensé que era otra mujer. Y dime una cosa, ¿tú siempre tratas así a las mujeres? No, en realidad no, solo a las gordas. ¿Qué le parece si empezamos de nuevo? Sí, yo soy Miguel Ignacio de las Casas, gerente general de la constructora, padre de su nieto. Mucho gusto, señorita. ¡Vámonos, Gladys! ¡Pero mamá, Gladys, vámonos! Pero señora, tampoco es para que lo tome de esa manera. Nachito, ¿cómo no te diste cuenta que era mi mamá? ¡Mami, espérame! ¡Mamá! ¿Señor de las Casas? Dígame, señorita Giovanna. Mientras le gritaba, a la señora llamó a la arquitecta Guerra diciendo que no iba a poder venir hoy. Muchas gracias. De nada. Permiso. Salta, 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 leoncito, salta, 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 salta. No puedo creer que el Miguel Ignacio se haya comportado así contigo, mamá. Es un sajino. No le hagas a mi hijo. ¿Cómo ya vuelta crees que al guambrillo le voy a decir sajino? No. ¡A la defensa de su padre! Bueno, ahora que regrese, me va a escuchar. Esta noche duerme en el sofá, ya vuelta. Haz de hacer una cosa mejor, hija. ¡Bótale de la casa! No, mami, no puedo hacer eso. ¿Y por qué no? Escúchame, hijita, Gladysita preciosa. Ese tipo no te conviene. ¿Realmente? ¿Tú quieres casarte con ese mal hombre? Atentamente y con todo el odio del mundo, Miguel Ignacio de las Casas. Muy bien. Señora Giovanna, mande un mensajero a la oficina del arquitecto a guerra y envíele esta misiva. Señor de las Casas, esto no es una misiva. Es la selección de los peores insultos que le puede decir a una mujer. Señorita Giovanna, ¿le he pedido su opinión? No, pero igual se la doy. La arquitecta a guerra solo canceló una reunión. ¿Solo canceló una reunión? Sí. ¿Solo canceló una reunión? Esa gorda me ha desgraciado la vida. ¿Usted sabe lo que voy a tener que soportar cuando llegue a mi casa y tenga que ver al papagayo ese de mi suegra? ¿Y no te vas a casar con esa mezcla de saquino, ronzoco, con cara de carayama? Mamita. No. Ay, por favor, escucha, mijita. Tú siempre has tenido pésimo gusto con todos tus xeretes, pero este, este es el peor que le he visto. Mamita, es que está estresado. Estresado es un malcriado y por eso le tengo que aguantar todo lo que me ha dicho. Me ha gritado, papagayo, papagayo, me ha dicho. Y lo peor, me ha gritado, vi, 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 vieja, me ha dicho, vieja, vieja, vieja será su abuela. Mamita, pero él te pidió disculpas, es que te conjundió con... Me conjundió con otra gorda, ¿no te das cuenta? Estaba nervioso, pues. No le voy a... ¿Qué nervioso ni nada? Es un mal hombre, es que ya le asusta un perro. No, 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 mira, yo te voy a cantar, te voy a cantar. No te vas a casar, no te vas a casar, no te vas a casar. No, 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 no. ¿Qué culpa tienes? No, no, no. No. Gracias por ver el video.